queridos amigos andamos aquí con los pasquis les dimos un segundito para que entrasen a correr a este lugar ya que ya casi viene la primavera ya mismo llega la primavera bueno estamos en febrero todavía si estamos en invierno pero por ahora aquí pega el sol fuerte está así se ha secado la nieve pero por acá tenemos los amiguitos que les gusta venir a este lugar lo extraño mucho así es que por acá los andamos a ellos paseando que se recuerde les encanta venir a esta zona les encanta pasar por acá así que los traje un ratito que vengan a correr aquí un ratito pero este no es el parque de ellos es el parque de los niños que es donde los niños juegan corren así que pero tengo que limpiar todo esto en el ártico ártico siempre de curioso ártico así que por acá andamos acá andamos con los huskies con los huskies son bandidos andan aquí corriendo tengo que limpiar todo esto todo esto está sucio pero como acá ha estado frizado hay nieve ahorita se desfrizado pero después después limpio soy ahí pues saco todo esto que ha caído aquí de los árboles acá pero por acá mientras tanto andamos los huskies andan los huskies recordando y reconociendo Foxy que tú haces ahí este lugarcito les encanta a ellos les encanta como no los dejo que vengan a andar corriendo acá así es que que andan los sinvergüenzas corriendo para arriba y para abajo ok vamos 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 es tiempo de salir es tiempo de salir ahora de salir de acá, vamos, 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 de regreso, vamos para afuera, vamos, 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 tienen que salir, tienen que irse, no es esto de ustedes acá, esto no les pertenece a ustedes, vamos, vamos, Luna, vamos, vamos, vamos de regreso, vamos, eso, andan buscando la grama que sale ahí, que quedó esto, porque por lo menos se mantiene ahí, este bandido anda comiendo, creo que les encanta la grama, no sé por qué, yo creo que les ayuda, no sé si a limpiar su sistema, claro no, pero les encanta comer grama, después la comitan, quizás pague, quizás es un tratamiento que ellos usan para limpiar sus sistemas, su estómago, no sé, pero bueno, aquí andan, vamos,